La decisión final entre el jurado y los guías que tienen derecho a votar Roy Tabaré, única y exclusivamente ¿Quién tú entiendes Roy que tiene que quedarse en el concurso? Bueno, ante todo, Franklin Polanco, Effect of Rush, las narices, los ojos, el feeling, miren el feeling Así que, tiene ese payaco que miren, yo sobreviví, que todo está bien, ok Bueno, miren, para mí, los dos son ganadores, tienen un feeling y después sí son campeones Pero yo creo que siempre alguien tiene que irse En este momento, yo estoy eligiendo la persona que tiene un poquito más de personalidad y que tiene estilo propio Esto no significa que el otro no tenga estilo propio, sino lo que estoy visualizando como productores Un artista que me dé lo suficiente, que tenga que tomar la actitud y que pueda seguir esta carrera En este caso, yo me quedo con Kelman Kelman, Kelman para Roy Kelman Profesora Silfa Mira, esto es muy difícil, de verdad que sí Porque vimos en la primera interpretación de ambos, Paola hizo un mejor papel, se la alusió Y en la segunda interpretación de ambos, se invirtieron los papeles Pero si vamos a la trayectoria que han tenido y a lo que buscamos comercialmente La voz de Kelman se presta más a algo comercial Tiene un poquito más de futuro en este momento que los de Paola Ok, Kelman se queda para mí Kelman, vamos a ver, Rames Como ya han dicho mis compañeros, ha sido un día muy difícil para todos Ustedes dos siempre se han alusido durante todo este proceso Y hoy es un día decisivo Yo me quiero decir que tú le estás metiendo la mano a ellos, detrás de cámara Y eso es conflicto de interés Porque todos están como incendios Vamos a hablar de eso después, también tranquilo No hay datos, Chime, ellos saben que no es así Pero en esta oportunidad me quedo con Paola Paola, Paola, se queda con Paola Vamos a ver Bueno, yo le decía a Roberto Ángel Que hoy es un día complicado Porque vi dos personas brillar en el día de hoy O sea, vi dos jóvenes que se pararon ahí a dar lo mejor de sí Es una de las cosas que siempre yo he dicho Que hay que pararse a dar lo mejor Ustedes hoy salieron a dar lo mejor Y tengo que votar por alguien Porque ese es mi deber Y hoy, hoy yo me quedo con Paola Paola, bueno Entonces, el asunto está dos y dos Dos del jurado han votado para que Kelman se quede Y los otros dos integrantes del jurado han votado para que Paola se quede Los guías tienen la decisión final Y sus opiniones corresponden a un voto Para desempatar el resultado en la tarde de hoy Paola o Kelman, la gente ha estado votando A través de las redes sociales con el hashtag Paola o Kelman Haciéndolo trending, ¿verdad? Tendencia Y también Competition ID La gente se ha inscrito El asunto en Competition ID Antes del resultado De Los guías Que es el definitivo Adelante Pamela Vamos a ver Aquí tenemos Vamos a pedir por favor que coloquen otra vez la pizarra A ver Vamos a ver Tenemos en Competition ID Paola o Kelman Paola tiene un 3.30 Y Kelman un 2.81 Ahora la pregunta es ¿Se quedan o se van? Que se vaya Kelman Tiene un por ciento de 2.81 Y dice que Paola tienes un 3.30 Bueno, la gente en Competition ID entiende que Kelman debe quedarse En función a eso, ¿verdad? Que ¿Quién? Que Kelman tiene que irse Que Kelman tiene que irse Y Paola debe quedarse La decisión final recae en los guías Que su opinión equivale a un voto Para lograr el resultado final ¿Quién tiene que irse? ¿O quién tiene que quedarse? ¿Se queda Kelman o se queda Paola? ¿Se queda Paola o se queda Kelman? Adelante Bueno, para tomar una decisión más justa Más equilibrada Un poco más objetiva Nosotros hemos decidido evaluar Aparte de lo que sucedió hoy Que los dos estuvieron brillantes Hemos decidido evaluar lo que ha sucedido A lo largo de la competencia Para ser un poco más justos Porque evidentemente los dos son muy fuertes Pero alguien tiene que retirarse Alguien tiene que quedarse Si evaluamos las cosas En lo que ha sucedido en dos meses Y lo que puede suceder de ahora en adelante ¿Quién tiene más techo? ¿Quién puede estar más cerca de su techo ya? Nosotros Sí, pues los dos tienen techo Es nada más que tal vez uno tenga unos cuantos pasos más Exactamente Y otro tenga que desarrollar un poco más Pero los dos son brillantes De verdad, brillantes Y tal vez Me voy a atrever a decir esto acá Tal vez Las cosas de la vida plantean esto Y es que Es posible que ustedes dos sean Tal vez mejores O vamos a decir más explotables Que tanto Pamela Que tanto Pamela como quiera Despidan este programa Agradeciéndole a ustedes Despidiéndose todos Es un momento muy emotivo Pero queremos darle las gracias A todo el que se quedó ahí En su casa fijo Disfrutando de este programa Más Roberto Una persona más bienvenida Una persona más bienvenida Mi amor Por la parte de esta familia Queremos brevemente Que interprete otra vez No me doy por vencido Para el cierre Y es otro de los finalistas Aquí en Buscando el Éxito Felicidades Felicidades también A Paola Por el extraordinario desempeño Que se desarrolló aquí En esta sentencia